El Grupo de Lima invitó a un centenar de países a una conferencia por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú. El canciller peruano Néstor Popolicio señaló que la invitación hecha el miércoles incluye a todos los países que en alguna medida tienen vinculación con la crisis venezolana. Estamos invitando a países como Cuba, China, Rusia, Turquía, Uruguay, Bolivia. La reunión pone en marcha una decisión tomada en abril por el Grupo de Lima en Chile, con la participación de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en ese país.